La Fiesta de los Limones Solidarios Este año contamos con una embajadora de excepción, una periodista como la edición anterior que tuvimos aquí, que es un periodista de aquí de Cantabria. Este año nuestra embajadora es Ana Ibañel, que es la presentadora del programa España Directo y ahora mismo está por las mañanas también en el programa de las mañanas de Televisión Española. La verdad que es una joven periodista con una gran proyección y un poco buscamos la política de intentar buscar rostros jóvenes con una gran proyección en el panorama nacional, en los medios de televisión nacional y que de alguna manera nos sirvan para publicitar y para dar a conocer tanto los Limones de Novades como el municipio de Alfonso de Lloredo. Yo creo que la fiesta lo ha explicado muy bien la consejera, tiene tres patas importantísimas. Una es la social, que es ayudar a sus desempleados en riesgo de exclusión social, que no solamente nos quedamos ahí en la asociación Limones Solidarios, sino que también pagamos vales de comedor, pagamos cheques de facturas energéticas de aquellas personas que no pueden pagarlo y hacemos una labor importante que complementamos con aquellas ayudas que nos dan por parte del gobierno de Cantabria para ayudas de emergencia social. Este año, además de la embajadora, vamos a juntar con dos limoneros, un limonero solidario que es Coca-Cola, Coca-Cola España, ha colaborado durante todas las ediciones en los Limones Solidarios y luego aparte han metido dentro de los Limones Solidarios, gracias a su marca y gracias a la biblioteca que hacíamos, buscar que no solamente fueran solidarios, sino que también tendría un componente medioambiental preocupados por el reciclaje de todos los embalajes que se crean en torno a la fiesta y bueno, yo creo que además es muy merecido porque con todos sus medios materiales hace que esas recaudaciones brutas que el año pasado fueron cerca de los 23.000 euros, pues el beneficio sea mayor para la Asociación Limones Solidarios y podamos contratar a más desempleados en riesgo de exclusión social. También vamos a tener la figura de un limonero saludable porque también queremos que el limón es salud, es todo salud y lo que queremos es poco a poco ir intentando esas personas que tenemos en Cantabria, que son un ejemplo en tanto en cuanto a la salud, el deporte y demás, pues de alguna manera hacer un pequeño reconocimiento. En este sentido vamos a dar ese galardón a Edu Blasco, que es un joven deportista afincado en Cantabria, que ha sido campeón de España, campeón de Francia, en temas de natación ha sido medallista y prácticamente está seguro que va a competir también en las olimpiadas de Torquio y yo creo que es una pata más que queremos ampliar dentro de la fiesta de los limones solidarios. Este año, como principal novedad, cuenta que la fiesta la ampliamos al viernes. El viernes tenemos el concierto de Nando Agüeros, va a ser el único concierto que se dé este año en Cantabria en el cual Nando Agüeros va a actuar con toda su banda, con la banda íntegra. Se va a hacer en el Colegio Público Quirós, en Póbreces. El precio de las entradas en venta anticipada es a 6 euros adulto y a 3 euros para niños. Y los lugares de venta, aprovecho y son los puntos de información turística del Ayuntamiento de Alfa de Lloredo, los dos que tenemos, tanto en Póbreces como en Moreña, el Ayuntamiento también. Y luego en Póbreces, el Piosco, en Moreña, en Mesón Las Oqueñas, en Unquera, primero los perros, en San Vicente de la Barquera, el Paz Xerezade, en Comida, el Restaurante La Obrera, en Cabezón de la Sal, en Mesón El Paraíso, en Puente San Miguel, la Finca, en Santillana del Mar, el Pradón, en Torralega, en Ucuanos y en Santander, complementos tipo. Tenemosla distribuida por toda Cantabria y esperamos que esta venta anticipada la gente acude a ella porque estamos valorando la posibilidad de que en taquillas incrementaren 2 euros el precio de la entrada. Así que animo a todos a que adquieran a lo largo de esta semana, antes del viernes, la entrada, porque ya les digo, va a ser todo un espectáculo ver a nuestro Nando Agueros con toda su banda. Y luego el sábado, pues el sábado iniciamos con el Masterchef Junior, es la segunda edición, que se hace a cargo de la Asociación de Cocineros de Cantabria, dirigida por Florian Guelles, que bueno, yo creo que está muy bien, los niños lo pasaron fenomenal. El año pasado nos hicieron unos platos con derivados de limón increíbles, que estaban además buenísimos. Y bueno, este año también esperamos contar con muchísimos niños que vengan por la mañana a los hogares y que participen en este Masterchef. Luego por la tarde, a las 6, recibiremos la consejera y yo a nuestra embajadora y firmarán el libro de honor del Ayuntamiento de Alfa de Lloredo. Y a continuación, abriremos la feria, daremos el chupinazo a la feria. Y bueno, en la feria, pues vamos a tener de todo. Tendremos limones, como no puede ser de otra manera, pasteles, dulces, cócteles, pinchos con indicación geográfica protegida, con la carne de indicación geográfica protegida de Cantabria. Bueno, habrá de todo, incluso tendremos ludoteca para los más pequeños, tendremos sin chambres. Habrá un servicio gratuito que nos pone la empresa Alsa, desde Santander y desde Torravega, para que todos aquellos puedan tomar algo de coctelería sin tener miedo a hacer el coche y puedan viajar con total tranquilidad. Y bueno, a lo largo de toda la fiesta va a estar animada por Marcelo Puente, por el periodista Marcelo Puente y por la disco de Onda Occidental. Y bueno, a las nueve se nombrará nuestra embajadora y a continuación la embajadora distinguirá tanto a Coca-Cola como Limonero Solidario, así como a David Blasco como Limonero Saludable. Antes de llegar, la embajadora y los Limoneros Solidarios podrán ver su árbol que estará afrontado en el parque de los Limoneros Ilustres de la Ceña. Y bueno, yo creo que más o menos es un resumen de todo lo que hay. No creo que se me olvida nada. Bueno, sí, se me olvida que tendremos también la tómbola, con el gran Chuchi Fero, que es el presidente de la asociación y que realmente lo dinamiza fenomenal, que tendremos parque gratuito para todos aquellos que puedan poner el coche sin ningún problema, con una cabida de cerca de mil coches, o sea que no va a haber ningún problema para aparcar. Y bueno, nada, desde aquí simplemente invitar a todos, a toda Cantabria, que vengan a disfrutar los Limones Solidarios, porque por un lado nos vamos a pasar genial, nos va a hacer una noche increíble, como siempre que son los Limones Solidarios, y luego vamos a colaborar con una gran causa, que es ayudar a aquellas personas que lo necesitan.